Bueno, Nico, ¿qué partido ganaron? Sí, la verdad que fue un partido muy trabajado, se había hecho, porque no se podía jugar prácticamente por la gancho. Pero bueno, gracias a Dios pudimos ganar, quedaron los tres puntos en casa, y era fundamental para Cercano y a la punta. ¿Se definió en la última parte del segundo tiempo el partido? Sí, como te dije, fue un partido muy duro, no se podía jugar, intentamos, y por afuera, y bueno, por suerte. Y la pelota parada es fundamental para abrir el partido, ¿no? Cuando la cancha está así, las prioridades son las pelotas paradas, así. Bueno, están ahí en los dos campeonatos, en la Copa, primero, falta el partido de Chile, y ahora se pusieron a dos puntos de Colón. Sí, era el objetivo de todo el grupo, pelear las dos cosas, y por suerte se remontó en la Copa, que quedamos primero, y bueno, ahora viene un rival duro como vos y tú, y trataremos de ganar.